Hola chicas, bienvenidas una vez más al canal, pido disculpas antes que nada por mi voz, estoy un poco resfriada con la alergia, no sé qué es lo que tengo en estos cambios de temperatura, ya me tienen podrida. En fin, vayamos al tema que nos compete, que es el videotutorial del día de hoy. Lo que hoy les traigo es cómo aplicar foil en las uñas. Estoy viendo unos cuantos videos y hay varias opciones. Yo no he probado esto, así que lo voy a probar con ustedes. Tengo unos foils que me proporcionó una amiga, amiga y clienta. Voy a dejar el link a su Facebook porque ella hace uñas en acrílico. Súper lindas, súper prolijas y la verdad unos diseños espectaculares. Y ella usa foil también en sus uñas y en las de sus clientas. Así que para que pasen y vean, si son de Maldonado y tienen ganas de hacerse las uñas, bueno, consulten con ella directamente. Bien, por lo que estuve viendo, el tema del foil generalmente viene así, en un tarrito, o como estos dos que vienen en este. En unos rollitos así. Este está lindo. Y esto se aplica generalmente con un pegamento especial, que acá Romina, es la muchacha que me alcanzó estos, me pasó dos. Este pegamento es del que de repente pueden ver en muchísimos videos, que hay que dejarlo secar completamente. Lo voy a aplicar en mis uñas. Y este otro no hay que dejarlo secar enteramente, sino un poquito. Y después he visto videos que los pegan con el top coat. Los pegan, como les decía, con el top coat, que yo ahora lo voy a ir a buscar. Lo que sé, yo me esmalté con este esmalte justamente, de efecto arenado. Porque tengo esta uña, si habrán visto de repente, si pasaron por el Instagram, tengo esta uña del dedo, este índice, escamada. Entonces cualquier cosa que me pongo se me despega. De hecho ahí se me está empezando a levantar un poquito. Y voy a probar como queda arriba de esto. Así que vamos a probar. Voy a empezar con este pegamento. Y acá por cierto tienen las instrucciones. O sea, yo no he probado todavía, voy a probar con ustedes. Acá tienen las instrucciones. Ahí enfocó. Están en chino, cálculo yo. Y en inglés. Vamos a poner. Vamos a probar en el dedo meñique primero. Muy bien, acá lo destapé. No sé si hay que poner mucha cantidad o poca. Yo voy a poner como si fuera un esmalte ahí. En esta uña y en la del anular. Lo que sí que el foil se va a adherir a donde apliquemos el pegamento. Si no aplicamos, si de repente nos queda un pedacito de uña como ahí a mí me quedó cerca de la cutícula sin aplicar, el foil no se va a adherir. Y lo que me dijo esta muchacha, Romina, es que, digamos, el foil tiene un derecho y un revés. Yo en este momento creo que este lado, no se aprecia mucho la diferencia ahí, pero este lado es el que va pegado a la uña. Lo que voy a hacer para manejarlo más fácil es cortar un pedacito para ver cómo queda. Bueno, que ahí se está empezando a secar. El meñique ya está casi seco. Así que voy a tratar de dilucidar cuál lado va pegado a la uña. Creo que es este. Vamos a probar. Ah, una de las muchachas también tenía un palito de naranjo o un cotonete, un hisopo, para hacer presión. Yo voy a probar con el dedo, porque no tengo nada de eso a mano. O sí, tengo a mano. A ver. Creo que tengo acá uno. Tengo un hisopo, un cotonete. Vamos a ver si se pega. Hacemos presión, hacemos presión. El pegamento. Bien. Por donde tenemos el pegamento para que se adhiera bien el foil. Vamos a ver qué pasa. No se adhirió. Creo que era del otro lado. Vamos a probar del otro lado. No, creo que era del otro lado. Repetimos. Chicas, esto lo estoy haciendo la primera vez. Vamos a probar. Bueno, ahí. Ahí quedó. Un pedazo. A ver ahí si lo podemos enfocar. Ahí. Ahí quedó. ¿Ven? Un pedazo quedó. Eso quiere decir que tengo que hacer más presión. Volvemos. Vamos a intentar con el otro. Pensé que era más fácil el asunto. Lo que pasa es que en los videos siempre parecen facilísimos. Y después lo vamos a probar y resulta que no era tan fácil. Este ya te digo que no se adhirió nada. ¿Será que lo estoy haciendo al revés? Lo vemos ahí de vuelta. ¿O será que si no había que esperar que se seque? Porque me dijo que una había que esperar que se seque y el otro se podía... A ver. Ah, era el lado equivocado. Bueno, vamos a probar con el otro pegamento. Algún día va a salir, digo yo, ¿no? Vamos a pegar con el otro. Ah, este es más blanquito. ¿Qué pasa? ¿Qué? Tiene un olor tan fuerte. Vamos a pegar con el otro pegamento. Y mientras que esto seca voy a buscar el top. Bueno, ahí secó más o menos al tacto. Voy a probar. Queda una marquita. Así que voy a probar. Pero queda blanco Es como raro Porque yo tengo un esmalte verde abajo Yo quiero que se note el esmalte verde Capaz que tengo que esperar No es muy fuerte la paciencia Creo que esto va a ser una cosa de una sola vez Chicas, esto no es lo mío Bueno, el último Que vamos a probar Es con el top coat Lo que sí vi, obviamente, que como todo Requiere práctica, por supuesto Este Hay unos top Perdón, unos foils re lindos Holográficos Este Y bueno, algún día los conseguiré Bueno, ven Con el otro pegamento funcionó bastante mejor Porque Algo se adhirió Capaz que no tengo que esperar tanto Vamos a esperar que se seque un poquito esto Vamos a probar Vamos a probar Con estas dos Vamos a probar por última vez Con el Vamos a cortar otro pedacito Vamos a volver a probar con este Este, a ver Esto es un olor a esmalte más que nada Más que a pegamento Pero bueno Capaz que pienso que tampoco se adhiere por el tema de que el esmalte es arenado Tiene una superficie rugosa que también puede ser Así que esto lo voy a volver a intentar otro día que tenga un esmalte cremoso o algún otro tipo de esmalte Aplicado en la En las uñas De mientras que esto seca yo voy a cortar otro pedacito de foil porque se me quedó inutilizado Así que ya vengo Luego tengo pocas esperanzas Igual le corté un pedacito del azul a ver Que onda Si se pega algo al menos Y si no bueno Lo consideraremos como un nail fail Hay que mostrar lo bueno y lo malo de este mundo Esto me está gustando más No siempre mostramos la cara buena Que hay que mostrar también lo que no nos sale tan bien ¿Verdad? Esa es la parte divertida de la vida Bueno No sé si ven ahí que se está como aplicando Y esta es mucho más fácil de ver cuál es el derecho y cuál es el revés Eso está bien Les faltaba secar un poco pero Miren que lindo Así lo vamos a enfocar ahí Se levantó un poco el esmalte pero bueno está O sea la técnica está buena Esta es mi primera impresión ¿Sí? Mi primera impresión es la técnica está buena Lo único que le veo un poco engorroso es el tema de encontrar el pegamento justo ¿Verdad? Este creo que funcionó mejor que el otro De hecho he visto videos La gran mayoría Se ponen ese pegamento que queda blanco Y que cuando se seca queda transparente Este quedó blanco directamente Este parece un esmalte Veamos una vez más Una vez acá Así que bueno Seguiré practicando Hasta que salga algo Pero no es una cosa que me emocione Pero tenía que probarlo Porque aparte me lo habían sugerido ustedes Que querían ver Un tutorial de colocación Lamento que no haya sido tan exitoso Pero bueno Nada Esta es mi primera experiencia No tenía por qué ser buena siempre ¿Verdad? Bueno si les causó tanta gracia como a mí Intentar esto Que fue digamos Un fail total Este Díganme por favor Las que tengan experiencia Que es lo que estoy haciendo mal Porque de todas maneras Uno aprende ¿Sí? Y bueno nada Si les gustó Denle like al video Las que no lo hayan hecho Suscríbanse al canal Este En cualquier momento Se vendrán Este Reseñas Cuando los paquetes lleguen Este Y bueno Nada Tengo muchas ganas De que lleguen las plaquitas Y los sellos Para mostrarles Así que ya les digo Si tienen alguna sugerencia Este En cuanto a A darme tips sobre esto Este Este Lo voy a agradecer Porque sinceramente no me gustó Pero voy a seguir intentando ¿Sí? Les dejo un beso enorme a todas Y Muchísimas gracias por pasar Y gracias por Seguir Este Visitando los videos Y Contarme sus experiencias Que Les sirven Lo que les Les enseño Bueno Sacando esta parte Este video no Pero todo lo anterior A mí sinceramente Me alegra mucho Que Que les ayude Les sirva de De ayuda Lo que Les transmito ¿Sí? En estos videos Porque no es tampoco Enseñar Sino transmitir Un poco de información Global De una manera De repente Más didáctica ¿No? Así que nada Hasta la próxima Chicas Espero que sea El próximo video Algo más Exitoso Y les dejo Y les dejo Un beso gigante A todas y cada una Hasta el próximo No No Gracias.